A la, a la, a la, a la, a la, a la, pen, 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 pen El ibele, el ibele, el ibele, el ibele, la bala, na, na Tu, 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 tu No es el más truco que eres Salta a la vela, perico, bríncala tú No es el más truco que eres Yo traigo tu voz moderno pa' truco tu No es el más truco que eres Para que bailes tú y lo vaciles tú, mamá No es el más truco que eres Tu, 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 tu No es el más truco que eres Dice, ahí Salta a la luz A gozar Ven, ven, que eres tú Sabará, 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 sabará No es el más truco que eres No es el más truco que eres